¿Están en busca de una doble? Les traigo aquí la Specialized Epic del 2020 Viene en talla L, en carbono y con unos cambios Shimano SLX Viene con una tija telescópica, con unas horquillas RockShox Reva Y la podéis encontrar en nuestra web a menos de 3.500 euros Ve que esta es la tuya